¡Muah! 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 ¡Buenos días mundos! Madre mía chicos, el otro día estaba pensando hace un montón de tiempo que no hace nada de Slug o sea, ya no viene a trollearme, ya no viene a visitarme ya no viene a nada básicamente, o sea voy, voy, voy ni hablando de Slug. Bueno, ahí viene su hijo que también es mi hijo voy para allá ¡Hola de nuevo! ¡Ha pasado algo muy malo! ¿Qué ha hecho con la botella en la mano? ¿No estás bebiendo? ¡O sea, no! ¡Escucha algo! ¡No te puedes! Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Contadme Bueno, espérate Espera, si me lo pongo el de 3 likes Exactamente, el juego va a ser el reto de likes Pues mira, el de 3 likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Y tenemos que llegar a 14.000 likes en este vídeo Vale, vale, pues venga, vamos a llegar a 14.000 likes en este vídeo Así que chicos y chicas, todo el mundo tiene que suscribirse a este canal ahora mismo Y hay que reventar el botón de likes para más vídeos de Minecraft Bien, vamos chicos, dadle a like Mami, a lo mejor si agitamos mucho la botella, ¿sabes? O sea, no, a ver, déjalo, que le voy a dar de comer ¿Pero qué hay dentro de la botella? ¿Qué hay ahí dentro? Es que, a ver, es una larga historia, pero no sé si me vas a creer Es que, hombre, seguramente si te crea, pero ¿de qué se trata? Pues mira, estaba papi tonto, siempre está intentando hacer un récord del mundo Porque quiere tener un récord mundial para salir en el Guinness récord, ¿sabes? Como que, está intentando hacer un récord, ¿vale? ¿Y qué pasó? Y es que quería hacer un récord de meterse en algún sitio muy pequeño y salir Pero se ha metido en la botella ¿Cómo? A ver, ¿cómo se va a meter dentro de la botella? A ver Te lo juro, se ha puesto aceite de coco y se ha desvalado por dentro y se ha metido Mira, lo voy a agitar un poco, ahora lo vas a escuchar, mira Se ha escuchado, ¿no? Pero... ¡No! ¡No, compañero! ¡Sacadme de aquí! Pero... ¿Lo has escuchado? Sí, pero ¿cómo se ha metido? A ver, con lo grande que es él, ¿cómo se ha metido dentro de una botella? Y es que no... Porque le ha puesto aceite de coco por todo el cuerpo y ha desvalado Se pudo así Así se metió por las piernecitas Eh... Bueno, vale A ver, yo creo que lo mejor en este caso sería sacarlo de ahí, ¿vale? O sea, en serio... Sí, yo lo llevo intentando toda la mañana Exactamente, vale, a ver, déjame comunicarme con él ¡No, compañero! ¿Estás ahí? Sí, estoy amalgado Vale, tranquilo, vamos a intentar sacarte, ¿vale? Te vamos a contar en todo momento lo que te va a pasar, ¿vale? Así que no te preocupes, que nosotros entendemos Eh, perfecto, venga Venga Tú nos has cogido saltapón para que pueda decir Vale, a ver, perfecto, chicos A ver, vengamos a pensar, ¿vale? ¿Cómo podemos sacar al noob de la botella? A ver, yo lo primero que se me ocurre es tirarlo desde muy alto Ya, pero... Y si se rompe... Pues alto, si se rompe, pues sale, ¿no? Pero se puede cortar con el gistar Bueno, pero mejor eso es que quedase atrapado, ¿no? Vale, yo lo intento, quedaos vosotros aquí Ok, no, no, ven, 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 noob Hazlo desde ahí arriba Desde el edificio de al lado Desde la azotea ¿Alto? Sí, sí, venga Desde lo más alto, venga, va Vamos para arriba, bueno, o vete para arriba Tranquilo, papi, tonto Ahora, ahora voy Esperadme abajo, ¿vale? Vale, vale Vale Oye, Boom, ¿qué le pasa a tu novio? ¿Por qué hace esas cosas tan raras? Pues no lo sé, pero a mí... No sé, pero cada vez estoy más enamorada Pues... Me encanta Pues no sé cómo te puede ajustar el noob Si es un personaje en todas reglas Ya, bueno, pues eso... Ya, bueno, pues eso... Vale, hay, noob, compañero, ¿me escuchas? Sí, puedes dejarme hablarme como si fuera imbécil Vale, te vamos a tirar desde un edificio Desde una tercera planta Vale Ah, mejor te medias un poco, ¿vale? Vale, tú ahora tienes que gritar, ¿vale? Vale, como si te estuvieses cayendo cuando el bebé noob te lance, ¿vale? Va, va, va Yo te recojo el suelo, venga, va Una, dos y tres ¡Ahí va! ¿Ha funcionado? Está igual, ¿eh? No ha funcionado, es irrompible a esta botella, ¿pero dónde me habéis sacado esta botella? Pues no lo sé, miradadad, o sea, vamos a ver, es que... Un momento Oye, noob, te tengo aquí en mis manos Esta botella, ¿dónde la has sacado? Del cudo No, lo digo en serio, no se la habrás robado al Dr.Nim, ¿no? Pasame a papi tonto Vale, creo que... El problema es que esto no es una botella normal, ¿no es, noob? Tengo una idea Si hay algo que puedes romper muchas cosas Espera ¿Qué? Lo que me tira papi tonto a la cabeza, ladrillo O sea, un ladrillo, o sea, dudo yo, ¿eh? Mucho... Vamos a intentarlo Espera, o tiras también la botella en el yunque y le damos golpe No, esa es ninguna O déjale probar cosas ladras, por favor Vale, espera Lo voy a poner aquí A ver Ah, esa es noob Toma, vosotros tirase también ladrillos cuando os diga ya, ¿vale? Vale, 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 es que no es a ladrillos, ¿no? Ok Y esto es para ti, mami tonta Vale, a la de tres empezamos a lanzar Venga, va Preparado Ahí viene, vale, perfecto, venga, va Ahí, tres Una, dos y tres Toma, noob, tómalo, tío Ahí vamos Toma, toma En toda tu cara Ya va, Dios Ya va, Dios Toma, toma, toma Lo voy a tirar todos Pero que no se rompe la botella Es irrompible, chicos Upi Vale, no me hace nada Vale, tengo otra idea Tengo otra idea A ver, un momento Que me la llevo, ¿eh? Vale Vamos a hacer una cosa Otra idea Pero es que esto ya... Yo no sé cómo va Vamos a tirarla por el retrete Oye, pero ¿estás seguro? Noob, ahí va, ¿eh? Espérate, ¿dónde está? Espérate Se ha caído, ¿no? Uy, pida Toma Vale, estírala, estírala Y venga, le vamos a dar retrete Tres, dos, uno Y... ¡Ee, adiós, no! Eh Espérate un momento Ven, noob Tú que tienes la mano más pequeñita Mete la mano por ahí ¿Está la botella todavía? ¿A ver? Eh, por ahí, sí, por ahí Tranquilo, que es agua limpia Ay, qué asco ¿Qué es que hay ahí? No puede ser Pero que no cabe tampoco Por el retrete No A ver, vamos a pensar otra cosa A ver Eh Espérate, tengo una idea Tengo una idea Ponla en el suelo ¿Qué? ¿Pero qué vas a hacer? Vamos Vamos a hacer O sea, esto tiene que funcionar No sé, no sé O sea ¿Pero qué vas a hacer Para intentar sacar a tu novio De la botella? ¡Adejaos! ¿Pero qué con las halladas? ¿Pero dónde va? Es verdad Porque el vídeo se calienta Si todavía tienes que utilizar ¡Dios mío! ¡Vamos! Pero que vas a quemar al noob, noob Compañero ¿Estás bien? Sí, ya te has fundado Pues Pues no, eh Pero que no sale Bajo de ninguna forma Es imposible, eh Vale, estoy pensando ¿Qué más podemos utilizar, chicos? A ver ¿Tenemos algún tipo de máquina O algo así Para intentar sacarlo De la botella? Me puedo intentar tirar un pedo Pero a lo mejor se destruye un poco todo No, no Los pedos no Los pedos no A ver Vale Vamos a ver Un momento Vamos al hospital A ver si alguien nos puede echar una mano Porque realmente es que ya Lo hemos intentado todo Lo que podemos intentar hacer nosotros En plan de Lo que podemos conocer Para llevar a cabo Como que ya no nos da para más El conocimiento nuestro Así que yo creo que Llegamos antes yendo al hospital Y que alguien lo vea O algo Porque si no Me da a mí que esto va a estar Un poco complicado Venga Seguidme por aquí, chicos Vamos a ayudarlo A hacerle una operación ¿Vale? Va a ser la operación De básicamente Pues de extracción De síndrome noob ¿Vale? O sea Aquí dentro ¿Vale? 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 Ahí está Vale, perfecto Vale, noob Estamos aquí en el hospital Vale, noob Tranquilo Vamos a intentar Llamar a un especialista Para que te saque De la botella ¿Vale? Tú eres tonto Vale Pero oye No te vas a decir Que te dejamos dentro ¿Eh? Te quedas ahí De posición para siempre Es que me estoy poniendo Muy tenso Pero oye ¿Tú ahí te falta el aire O cómo está? Pues hombre No sé Dímelo tú ¿Qué entidad cabrillo? Estás un poco Estás un poco embotellado ¿Eh, noob? ¿Y si te abro Tienes gas Eres una gaseosa? Con una botella ¿Y si te mezclo Con otra bebida? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué? ¿Podéis parar Que no estoy de humor? ¿Pero qué haces Saltando encima La botella? Pero cuidado Que la vas a aplastar Que no Que le estoy intentando Tira tierra Para que se lo coma ¿Pero qué va a comer tierra? Que la tierra No es un alimento No, pero él come tierra ¿No entiendes? ¿No entiendes? No, él come coco Y maíz Bueno, pues es que Es su comida favorita De la tierra ¿A que sí, cariño? Por favor Me quedo Bueno, da igual A ver, la cosa es la siguiente ¿Vale? Esto es algo que ha ocurrido Por culpa del noob Porque realmente ha sido él Quien se ha metido Otra de la botella Y no es una botella normal Entonces realmente Le estamos haciendo un favor Es como el genio Mira, el noob ahora mismo Es como el genio de la lámpara Es el noob de la botella Sí, pero la botella De vino encima Venga, noob Venga, dímelo de los deseos Noob Si me sigas vacilando Te juro que te voy a escupir En la cara Pero oye ¿Qué? Yo es para amenizar un poco Lo que viene el médico ¡Que te calles! Pero ¿Qué le pasa a este hombre? No sé No me la deseas Ni nada Vaya genio de la lámpara Pues sí Vaya genio de la lámpara ¡Guau! ¡Qué bueno que llegué! ¿Cuál es el paciente? ¡Esto es una cucaracha! No, es un grillo Creo que es una cucaracha, eh ¿Qué eres? ¿Qué eres? Si no estamos hablando Acá de mí ¿Dónde está el paciente? Pero Aquí, aquí Mire Señor doctor ¿Es un grillo? ¿Vos sos un boludo? Esto es una botella No, está dentro Está dentro de la botella ¡Qué guau! Me da un poco de asco Mira, mira Noob de hola Hola Está un poco Un poco ya cansado Doctor Este Se armó tremendo quilombo Qué bueno que terminó mi turno Chao ¿Pero qué? ¿Dónde te vas? Señor guillo O sea Creo que nos ha dejado Submitiados ¿Y qué hacemos ahora? Nada, pues Espérate Oye No hemos probado En descorchar la botella ¿Cómo que? ¿Descorchar? ¡Claro que tiene el tapón puesto! Claro Hola A ver No es doctor Solo he encontrado un grillo Ah, era un grillo Vale, vale El conocimiento es Vale Vale A ver Vamos a hacer lo que ha dicho Benu Quita la tapa A ver qué pasa O sea Coge la botella Y quita la tapa Vale Este es de aquí tú Venga va Madre mía chaval Madre mía chaval Puede ser que esto fuese la clave Y nosotros aquí pensando Y tirándola Y Vamos Vamos Ahí está Ahí está No No Está aquí el nubi Míralo Nub compañero ¿Qué tal? ¿Pero dónde vas? Es pero tan nueva Que haces algo O sea Masi Acércate a mí un momento ¿Qué pasa? Muchas gracias Por sacarme De nada Nub compañero Bueno, te ha sacado tu hijo Que lo sepas Pero bueno, da igual Hola Muchas gracias por sacarme Hijo mío Toma, de regalo para ti Hola, diamantes Mamita, que te ha regalado diamantes Y todo Pero ma mía El nub chaval Es buena gente Y todo Pero ¿Dónde vas sacando tu diamantes? Me ha sacado mi esposa Quiero la carta de separación Hablar con el abogado Pero oye, pero yo por qué O sea Quiero hablar con un abogado Corre, títomate Que tengo diamantes Y pupi Mira ahí Corre, corre Dejen que te lo vengan Dejen que te lo vengan Dejen que nos vengan Dejen que nos vengan Dejen que nos vengan Dejen que nos vengan ¡Suscríbete al canal!